¿Qué es el Pericentro Urbano? El Pericentro Urbano ha traído consigo un replanteamiento del análisis de los modelos de crecimiento que guiaron el urbanismo del siglo XX. Este nuevo enfoque reconoce las distintas externalidades sociales y económicas que este proceso ha generado y reconsidera el desarrollo de suelo vacante de las centralidades posicionando la relación recíproca y dialéctica que existe entre el centro urbano y las áreas residenciales. Por lo anterior, es que el estudio del Pericentro guarda una gran relevancia en el desarrollo de la función urbana, entendiendo a este como un espacio intermedio entre el centro y la periferia de la ciudad, que permitiría potencialmente generar las interacciones necesarias para consolidar un área dinámica. Entre los modelos para la ciudad estadounidense y latinoamericana se reconocen ciertos componentes en común del concepto de Pericentro, como por ejemplo, que es una zona de transición en deterioro y abandono producto de las transformaciones progresivas, económicas y sociales que varían según contexto histórico. No obstante, hay una serie de ciudades, puertos, conurbaciones, ciudades no fundadas en base al damero, que obedecen a una estructura diferente y que, por lo tanto, el estudio respecto al Pericentro aún no se encuentra concluido. Valparaíso, desde su origen, es reconocida como una ciudad nunca fundada, caracterizada por un crecimiento espontáneo e informal abordando sus límites naturales. Esta condición le atribuye características únicas que no responden a modelos de estructuras urbanas tradicionales, lo que condiciona su modo de ocupación y desarrollo del territorio urbano, como del mismo modo a su análisis y posibilidades de planificación integral. En 20 años, Valparaíso ha vivido una reestructuración de su crecimiento urbano, que ha mezclado fenómenos de compactación, extensión y difusión de su urbanización. Los sectores siguen manteniendo condiciones históricas de origen en cuanto a la accesibilidad, pero no la han mejorado respecto al contexto metropolitano que la ciudad tiene. Por ejemplo, el sector hontanea, lo que desencadena finalmente una falta de visión, análisis y proyección más allá de su centro cívico, ante las posibilidades de ser una ciudad que fortalezca sus áreas centrales en función del repoblamiento y la reactivación económica. La inquietud de esta investigación surge a partir del problema planteado en esta tesis, que es el pericentro es considerado como una de las patologías urbanas más recurrentes en la ciudad contemporánea, siendo reconocido como un margen difuncional. Para Valparaíso, como caso único, existe una difícil comprensión de su emplazamiento. No existe un registro exacto de su ubicación ni tampoco claridad respecto a sus límites, pues estos son difusos. La teoría urbana ha proporcionado distintos modelos de análisis de las áreas pericentrales para las ciudades latinoamericanas, y que son parte del análisis de este estudio. Sin embargo, la ciudad de Valparaíso, por su configuración histórica, no responde a ninguno de estos modelos, lo que ha generado una carencia de material analítico que permite definir un pericentro. Para este modo, abordarlo desde una perspectiva pública, que se contraponga con el escenario de espacios de vacancia, baja densidad poblacional, deterioro, subutilización u obsolescencia que ha presentado la ciudad de Valparaíso, y que ha imposibilitado la regeneración pericentral, y con ello, además, la consolidación de un desarrollo urbano integral. Para ir en búsqueda de resolver este problema, nos hacemos las siguientes preguntas directrices de investigación. En primer lugar, ¿cuál es el pericentro urbano de la ciudad de Valparaíso? ¿Cómo se constituye u ordena el pericentro? ¿Cuál es su estado actual? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los componentes que configuraron o dieron forma al pericentro de la ciudad de Valparaíso? Y finalmente, ¿cómo regenerar las áreas pericentrales de la ciudad como Valparaíso? ¿Podría considerarse la recuperación de los espacios de vacancias como un enfoque esencial para lograr tal regeneración? Estas preguntas son las precursoras de la hipótesis que se desarrolla de la siguiente manera. Para el caso de Valparaíso, el pericentro responde a generalidades conceptuales, pero no a modelos o categorizaciones antes realizadas, debido a que no se concibe a partir de lógicas fundacionales españolas como en gran parte de los casos latinoamericanos. Tanto sus límites como características son difusos y su ordenamiento está invertido respecto al modelo tradicional. Se considera difuso porque Valparaíso no responde a un único centro, sino a distintos que en su desarrollo han perdido influencia. E invertido principalmente porque el poblamiento nació en los bordes, lo que hizo del centro un resultante. Por lo anterior, las áreas pericentrales se presentan como un margen difuncional y no como un activo potencial que podría recuperarse estratégicamente para regenerar y reintegrar centro y periferia. Por lo tanto, se requieren importantes intervenciones que promuevan su recuperación e incorporación al tejido urbano. El objetivo general es analizar e identificar la configuración actual del pericentro de la ciudad de Valparaíso, con el fin de establecer una propuesta de alineamientos para el desarrollo urbano integral de la ciudad. Como objetivos específicos tenemos conocer y comprender el desarrollo urbano histórico que configuró el pericentro de Valparaíso, caracterizar variables que permitan dar cuenta del estado actual del pericentro de Valparaíso y el rol que estas zonas establecen en las relaciones centro urbano y áreas residenciales de la ciudad. Y por último, elaborar una propuesta de alineamientos para la regeneración de las áreas pericentrales que posibilite el desarrollo urbano integral de Valparaíso. Para cumplir con los objetivos del estudio, esta investigación se define bajo un carácter exploratorio de tipo descriptivo y enfoque metodológico mixto. Cuantitativo porque utiliza datos estructurados y estadísticos para recopilar información directa que permita generar un diagnóstico del estado actual del pericentro, definir una línea cartográfico y cualitativo debido a que se basa en el análisis e interpretación de datos o hechos que emergen de información secundaria disponible e información primaria de observación directa. Desde la perspectiva teórica, se señala que en este estudio se presenta y desarrolla el concepto de pericentro urbano entendido como aquella antigua periferia que queda inmersa en el interior de la ciudad producto de su crecimiento, como una zona de transición, el cual posee un carácter de deterioro u obsolescencia, área expuesta a fuertes externalidades negativas como fruto de los constantes flujos centro-periferia, la actividad industrial liviana y la incapacidad de producir un conjunto de actividades que lo consoliden. A partir del desarrollo de los objetivos planteados, se comprueba la hipótesis inicial de la siguiente manera. En relación a lo propuesto en el primer objetivo, que es conocer y comprender el desarrollo urbano histórico que dio configuración al pericentro de la ciudad de Valparaíso, se indica mediante una estrategia cualitativa en base a fuentes de recolección secundarias y la generación de una capa cartográfica histórica homologada, en la cual se analizan los procesos de crecimiento urbano de Valparaíso y el emplazamiento de las zonas industriales en el tiempo. Se identificó como un primer hallazgo que en los procesos de crecimiento urbano se establecieron distintas fronteras en la ciudad, enfatizando en el momento en que se logra su auge económico, periodo entre 1880 y 1930. Se logra reconocer parte del carácter industrial de la época reflejado en la ciudad mediante su configuración espacial, siendo, de acuerdo a la teoría, una característica conceptual clave para la identificación del pericentro urbano. Sin embargo, el cambio de paradigma instaurado en los años 70, que pasa de un rol estatal benefactor a uno subsidiario, termina por desplazar importantes puntos comerciales e industriales y con ello un importante número de residentes, dejando vacancias y un espiral de deterioro permanente que reconocemos en el estado actual de despoblamiento. Como resultado de este análisis histórico, nos permitió reconocer un pericentro tradicional para el caso del Paraíso que cumple con las categorizaciones generales del concepto como una zona de transición, la cual corresponde a un área donde tomaba relevancia la actividad industrial, pero considerando ciertas variables principalmente morfológicas del territorio, como pie de cerro y borde costero. Lo anterior da cuenta de un modelo de estructura formal no excéntrico radial, pues se genera desde los bordes y una vez ocupada la totalidad del suelo disponible, ocurre un crecimiento excéntrico, pero que se da de forma orgánica, alejándose de la comprensión del pericentro desde alguna de las estructuras urbanas analizadas en el marco teórico, lo que corrobora parte de la hipótesis. Respecto al segundo objetivo, caracterizar variables que permitan dar cuenta del estado actual del pericentro de Valparaíso y el rol que estas zonas establecen en las relaciones centro-urbanos y áreas residenciales de la ciudad, se da respuesta empíricamente mediante la generación de datos estructurados y estadísticos, más observación directa a partir del desarrollo de una capa cartográfica de análisis urbano, que posibilita observar desde los enfoques de nuclearidad o atomización y de trama nodal reticular vernacular el estado actual del pericentro. Además, reconoce que las variables categorizadas y expuestas en este estudio tienen más de una dimensión explicativa, pues al estar la ciudad inmersa en un proceso de deterioro constante, se pueden observar similitudes en algunas otras áreas que no estaban consideradas como parte del pericentro. Este hallazgo nos permite identificar que no solo hay un pericentro tradicional, sino también un pericentro en extensión que corresponde a zonas de amortiguación en pendiente o antiguos subcentros de los cerros, los cuales han resultado en un estado de deterioro producto del descuido y falta de inversión por parte del Estado. Respecto a lo analizado, se puede evidenciar que el pericentro urbano de Valparaíso o sea un estado de obsolencia-deterioro, el cual desarrolla actividades que no producen hitos de atracción destacados, y el cual continúa experimentando cambios que lo mantienen en un estado de especulación inmobiliaria que se acrecienta cada vez más. Es decir, los procesos de deterioro en Valparaíso avanzan más rápido de lo que la ciudad puede asumir y lograr integrar a las formalidades urbanas. Los continuos cambios propios de la expansión urbana generan el aislamiento del área pericentral, restringiéndola a una función económica acotada, reducida a ciertas actividades especializadas, las cuales no son las más beneficiosas para el cumplimiento del rol metropolitano de la ciudad de Valparaíso, pues limitan el potencial de centralidad que poseen. Desde cada perspectiva, el pericentro tradicional y el pericentro en expansión evidenciaron que pueden producirse lugares de oportunidad a partir de los espacios vacantes o en deterioro como detonadores de propuestas regenerativas, validando y reforzando la hipótesis como activo potencial que podría recuperarse estratégicamente para regenerar y reintegrar centro y periferia. Resulta de suma importancia comprender que actualmente los balances no deben hacerse solo a escalas comunales, sino también a escalas metropolitanas. La ciudad no se estructura en sí misma, sino es parte de un sistema. Por tanto, el pericentro no se puede entender por sí solo. ¿Cómo se puede mejorar lo local? ¿Se puede urbanizar las zonas degradadas desvinculadas de los ejes estructurantes metropolitanos? Actualmente, las tendencias infraestructurales son de competencia estatal. Es el Estado el que decide dónde realiza la inversión e infraestructura o dónde da concesiones. Cuando el Estado induce desarrollo infraestructural, por efecto, acompaña a la acción inmobiliaria. El Estado debiera proponer a través del Ministerio mayores subsidios de renovación urbana en las áreas que efectivamente se tenga interés de regenerar, lo que debe ser pensado desde una estrategia de reactivación de la economía, movilidad y mejoramiento de infraestructura. En cuanto al tercer objetivo, que es elaborar una propuesta de alineamiento para la regeneración de las áreas pericentrales, el cual posibilita el desarrollo urbano integral de la ciudad de Valparaíso, se genera una propuesta a partir del desarrollo de un árbol de problemas derivado del diagnóstico, que permitió comprender que pequeñas intervenciones en el tejido urbano pueden configurar una red integral de programas revitalizadores, sin la necesidad de reemplazar grandes áreas que muchas veces son el sustento de su propia identidad. Todo contexto urbano reviste una gran complejidad, en la medida que identificamos las distintas variables que originan su forma y dinámica. Pero la tarea no es solo esa, sino que ahonda en un propósito mayor, ya que lo relevante no es conocer las partes que componen su estructura urbana, sino lograr descifrar cómo éstas se relacionan entre sí, cómo logran constituir identidad posibilitando un proceso de reurbanización no solo del pericentro, sino a un tejido urbano mayor. Por ello, los principales lineamientos que se proponen tienen relación con el desarrollo de espacios públicos e infraestructuras sostenibles para la movilidad como soporte de integración. Algunos de estos lineamientos proponen establecer una red de espacios públicos que estén incorporados mediante un sistema que reintroduzca el caminar como parte integral de la red de transporte. Potenciar espacios de peatonalización, además de ciclovías, en el centro de Valparaíso. Con esto, entregarle un mayor nivel de habitabilidad a las calles para la regeneración del área de estudio. Utilización de espacios interiores de las manzanas como nuevas fachadas urbanas para maximizar uso de suelo. Incorporar nuevas funciones a estas áreas de deterioro mediante equipamiento mixto, entre otros lineamientos cuya finalidad esencial es fomentar una mejor calidad de vida por medio de la revitalización del espacio urbano y nuevas oportunidades para sus habitantes. La importancia en el rol del Estado para este proceso de regeneración es crucial. Como se expuso en el análisis de casos referenciales en el marco teórico contar con una política de desarrollo urbano que reconozca los procesos de transformación que están viviendo las ciudades de una visión multiescalar mediante un sistema de tratamiento gradual, se deben plantear, por tanto, incentivos a la planificación focalizada en el territorio. Priorizar inversiones que mejoren las condiciones del entorno pericentral mediante proyectos detonantes como áreas verdes, espacio público, generando un entorno propicio para proyectos de inversión, que promuevan la intensificación y mezcla de usos, incentivos a la reconversión de sitios baldíos y en obsolescencia funcional, se genere el mejoramiento de las condiciones urbanas de barrios en deterioro, se propongan nuevos incentivos y subsidios de vivienda de arriendo que posibiliten la inserción de nuevos habitantes en las áreas pericentrales, además de incentivos y subsidios de recuperación o rehabilitación patrimonial. Como consideraciones finales, en este trabajo se ha tratado de explicar de manera sintética el requerimiento de una visión urbana multiescalar, como enfoque para el tratamiento estratégico e integral de las áreas pericentrales en el territorio, dejando en un segundo plano propuestas concretas de forma y estética. En este sentido, se ha propuesto más que un proyecto, una forma de actuar declarando lineamientos base como un mapa de rutas para las futuras propuestas, tanto en el ámbito académico, comunidad investigadora y especialistas de distintas disciplinas. Los principales aportes de esta investigación se originan, en primer lugar, desde la metodología por medio de la cual se logra determinar un área pericentral en un modelo de ciudad complejo, como es el caso de Valparaíso, lo que permitirá abrir discusiones en torno a lo planteado. La metodología utilizada desde el proceso teórico, con el estudio de casos, proceso histórico y muestra de un diagnóstico exhaustivo importante, ayudan a establecer una definición más completa de la configuración de las zonas pericentrales y lineamientos proyectuales para su tratamiento. Respecto al hallazgo de un pericentro en expansión, es un aspecto que debe seguirse tratando, definiendo con mayor precisión sus límites. Son diferentes las líneas de investigación que se pueden proseguir, estudio de las antiguas industrias de Valparaíso, áreas industriales y su relación con la conformación de barrios, estudios tipológicos de las edificaciones de áreas pericentrales, entre otros. El análisis del pericentro en este estudio está orientado al análisis principalmente en torno al almendral. Es fundamental ver lo que sucede con la totalidad a pie de cerro u otras áreas que pudiesen identificarse como pericentrales.